hola qué tal muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y esta vez aquí estamos en san agustín del pulque y ahora mostraré la tercera parte de la fiesta de abril en honor al señor de la divina clemencia y bueno en la parte anterior pues vimos lo que se hace lo que se realizó el día 18 de abril el día de hoy vamos a ver lo que se hace el día 19 de abril lo cual es la procesión del señor de la divina clemencia por las principales calles del pueblo y pues bueno vamos a darle y y ¡Suscríbete! 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 Ellas se visten de cara, una señorita de su palco, al saber que hoy es día de su salto, Dios bendiga este día de placer. Buenas noches a toda la gente. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Se hacía o se puede llegar a hacer normalmente, pues sí es bastante larga. A veces se inicia como a las 7, 6, 7 de la tarde y va entrando al templo y va llegando como a las 4 de la mañana. De hecho, entre 2 a 4 de la mañana. O sea, es de desvelarse muy seguido. Y pues bueno, el primer castillo que se quema es en la calle Centenario, Centenario, la cual abarca más o menos desde una esquina donde está el templo, la parroquia. Perdónen un poquito el ruido, espero que sí se escucha. Como dije anteriormente, de una esquina del templo hasta la Trusnedra. Y pues ahí es donde se quema más o menos este castillo. Bueno, en este caso fue algo chiquito, fue una quema de cascada y unas rueditas ahí. No fue un gran cosa, pero esperemos que para la otra sea mucho mejor. En esta parte es donde cuando sales como tal, ya oscurece. Ahí ya es de noche. Y pues bueno, vamos a ver las tomas. Y pues bueno, vamos a ver. 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 En el cielo, en el cielo, la más amable, con el cruceador maravilloso que siempre está. En el cielo, en el cielo, la más amable, con el cruceador maravilloso que siempre está. La más amable, con el cruceador maravilloso que siempre está. Bueno, pues, en esta siguiente parte se muestra parte ya del territorio como tal, apegado a Mariano Escovedo, el cual es un pueblo vecino, hermano, ya que parejas vienen y van a veces, somos como una misma comunidad entre San Agustín del Pulque y Mariano Escovedo. Y pues bueno, recientemente aquí también ya se ha colocado últimamente un castillo, no tengo razón, siempre se ha puesto un castillo ahí, pero al parecer sí. Y bueno, y esta vez pues fue una cascara, de verdad me gustó bastante mucho esta cascara y bueno, espero que lo disfruten. ¡Suscríbete! 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 del Señor se convierte a la hora en pan y vino. Ayer se convierte a la luz de 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 la luz. ...entre los hombres... ...de los ojos, mi Dios, que hoy está peor... ...es mucho terror... ...hay mucho egoísmo... ...y mucha maldor... ...el dolor y mi piel... ...yo quiero vivir... ...un día a la vez... ...un día a la vez... ...Dios mío... ...es lo que pido de ti... ...a la fuerza para vivir... ...un día a la vez... ...a qué se pasó... ...Dios mío... ...mañana... ...quizás no vendrá... ...ayúdame hoy... ...yo quiero vivir... ...un día a la vez... ...ayúdame hoy... ...yo quiero vivir... ...un día a la vez... ...el día a la vez... ...el día a la vez... ...el día al día... ...no que trajeек a la vez.... ...pero tal de la vez... ...o bienes... ...el día a la vez... ...noite... 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 ¡Gracias! 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 Bueno y pues ahora bajamos a lo que es la Noria Michoacán o sea la Noria San Agustín del Pulque Michoacán el cual es un Una comunedad un barrio se podría decir el barrio de la Noria En el cual pues se baja realmente pues es una bajada bastante pues si un poco larguita Aquí es la parte en donde a veces las personas se quedan mejor arriba a esperar al santito Y pues aquí igual se también se quemaba un castillo esta vez no hubo creo si no me equivoco no me acuerdo bien ya Pero creo que no Y pues bueno y quiero contarles que en esta parte de la Noria me caí O sea si total me caí estaba como un Un pozo donde con cables de la luz o del agua no no sé algo así Y pues voy para abajo Me dio risa pero pues bueno Yo estaba grabando así Y bueno y también quiero hacerles las invitaciones a de que si quieren ver toda la posición casi completa Más completa que la que ahorita estoy enseñando Acá abajo en la descripción les dejo los links de que están unas transmisiones en Facebook Para que las vayan a seguir y de paso sigan esa página Y bueno pues ahora vamos a lo siguiente Música 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 Quiso vivir en familia y formar nueve misiones, y dirá usted que proteja a todas las familias, diciendo, guarda en tu paz nuestra familia, Señor. Tú que conservaste la vida doméstica, viviendo bajo la autoridad del viejo Señor, santifica a las familias con tus veces. Guarda en tu paz nuestra familia, Señor. Tú que hiciste después de tu santo familia, un modelo obligado de oración, de amor, de cumplimiento, de la voluntad del Padre, santifica a estas familias con tu gracia y córmalas de tus dones. Guarda en tu paz nuestra familia, Señor. Le amaste a tus parientes y tu viste amado para ellos, afianza a todas las familias en el amor y a todo. Guarda en tu paz nuestras familias, Señor. Tú que en canarias ayer regaste los comienzos de una familia, a hacer tu primer signo, convirtiendo el agua en vino, a vivir los sufrimientos y preocupaciones de todas las familias. Y con diez velas se la bebí. Tú que me dan por la mirada, mira que hiciste lo que Dios, a unirme los que nos para el don. Guarda a todos los esposos, siempre unidos en el vínculo indiscutible de tu amor. Guarda a todos los esposos, siempre unidos en el vínculo indiscutible de tu amor. Guarda en 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 tu amor. Amén. Bueno pues hasta aquí hemos llegado al final de esta posición el cual termina con la llegada al templo y pues bueno espero que les haya gustado este video de la posición saben si quieren ver las transmisiones completas acá abajo en la descripción les dejo los enlaces para que vayan a verlos cada uno de ellos. Y bueno quiero saludar a todos los paisanos que se encuentran en Estados Unidos y espero que hayan visto las transmisiones y si no las han visto aún les dejo los enlaces para que los vean y bueno recuerden darle like y suscribirse para más contenido nos vemos hasta la próxima adiós. Y los jinetes de distintas regiones su valentía en el ruedo han de probar.